Existen muchas marcas de superautos, Porsche, Ferrari, Lamborghini, etc. Pero mientras que para varios de nosotros esta es nuestra máxima aspiración, la verdad es que existe también una liga muy por encima, la liga de los hiperautos. Los hiperautos son autos con características de performance superlativas, aquellos para los que realmente no existe nada mejor. Hoy superan cómodamente el millón de dólares por unidad, vendiéndose incluso algunos modelos de 10 millones o más. Podríamos decir que existen tres marcas referentes en este segmento. En primer lugar tenemos a Bugatti, un monstruo dependiente del grupo Volkswagen. Si se quiere, Bugatti es la más tradicional del segmento. La experiencia de compra de uno de sus autos es más distante y no tan familiar o personalizada como la de sus marcas competidoras. Por otro lado, detrás de eso te llevas también un producto que tiene detrás los controles de producción y estándares de calidad de un grupo que fabrica literalmente millones de autos al año. Es decir, los Bugatti son autos sin asperezas, pero también pierden cierto componente de la experiencia que sí ofrecen sus competidores. La segunda de las marcas referentes del segmento hiperautos es sin dudas Konisek. El diferencial que ofrecen los Konisek está en la tecnología pura y dura. Al comprar uno de los autos de esta marca sueca dirigida por Christian von Konisek, te está llevando lo último y más avanzado que existe en tecnología a nivel mundial. Es literalmente de tecnología experimental. Tu auto nunca deja de ser una especie de mula de prueba para la marca. Son autos que atraen especialmente al mundillo más nerd. Cosas como la tecnología Freeval que desarrollaron que no tiene árbol de levas a mí me parecen fascinantes. Konisek de hecho genera tanto dinero con la venta y licencia de su tecnología a otras marcas como con la venta de autos en sí. El problema a veces está con estas asperezas naturales de un auto que nunca es del todo un producto terminado. Y por último la marca en la que nos vamos a enfocar en este video. Pagani Automobili junto con su fundador Horacio Pagani. Creo que la mejor definición para los autos de Pagani es que se dedica a hacer obras de arte sobre ruedas. Pueden gustarte o no, pero la atención al diseño y cada detalle está y es la insignia de este fabricante boutique. No es que la mecánica sea algo tan estándar tampoco. Usan actualmente motores V12 Mercedes con mínimo 730 caballos de fuerza. Pagani se caracteriza también por la experiencia de compra hiper personalizada y casi en un ambiente familiar. Todo es posible y hay muchísimas ediciones únicas de sus autos creadas a pedido de clientes. Esta marca italiana... Espera, dije ¿italiana? Sí, es italiana porque fabrican los autos allá y tienen la casa matriz y la compañía está fundada en Italia. Pero su fundador, Horacio Pagani, es bien argentino. Nacido en Casilda, provincia de Santa Fe. Estamos hablando de una persona que hasta toma mate mientras lava sus autos. A Horacio Pagani tuve la suerte de cruzarlo personalmente hace 8 años en las Mil Millas Port, en Bariloche cuando estaba manejando un Torino, cruzármelo en la ciudad en la que crecí fue increíble. Es, hasta donde sé, una excelente persona de la que nunca he escuchado algo malo. Pero vamos puntualmente a lo que queremos saber en este video. ¿Cómo hizo un argentino de Casilda para fundar su propia marca exitosa de hiperautos? Antes de contarles la historia de este increíble diseñador, creo que es un buen momento para que le pongas me gusta al video y te suscribas al canal. También para recordarte que sigue vigente la oferta en la que te llevas 5.000 pesos, tanto si compras o vendes un auto con Quintana Garage, que es la agencia de autos que puedo recomendar genuinamente desde mi canal. Tan simple como comprar o vender un auto con ellos, escribirme por Instagram a mí y te llevas 5.000 pesos y el primer tanque de nafta lleno. Les dejo el link en la descripción a su Instagram, así pueden ver sus autos. Horacio Pagani nació en 1955 en la mencionada pequeña ciudad de la provincia de Santa Fe. Su papá era un panadero italiano y su madre era argentina. Casilda es un lugar bastante rural en donde no hay una cultura propiamente dicha de autos deportivos, pero aún así Horacio logró destacarse. Cuando era chico construía maquetas de autos utilizando madera, latas y cualquier cosa que le pudiera servir para luego pasar a construir su propia moto cuando tenía 15 años. El primer salto a la fama lo tuvo ya los 23 años, cuando diseñó un auto de Fórmula 2 tan bueno que le llamó la atención a nada más y nada menos que Juan Manuel Fangio. Sí, Fangio quedó tan impresionado que Pagani y el Chueco se hicieron prácticamente amigos. Para este momento, Pagani ya había tenido un taller donde fabricaba algunas casas rodantes para clientes y había cursado parte de la carrera de ingeniería mecánica. También era cercano al mítico preparador Oreste Berta. De hecho, fue gracias a él que Horacio conoció a Fangio. Horacio sabía que si alguna vez quería crear autos con diseño de primer nivel, debía aprender de los que consideraba los mejores. Así fue que, armado con una carta de recomendación de Fangio, viajó a tocarle la puerta a Ferrari, Lamborghini o Mercedes-Benz. Finalmente, para 1980, consiguió un trabajo en Lamborghini Italia en donde empezó en una categoría más baja que aquellos que limpian el piso. Pero rápidamente logró escalar posiciones. Pagani estaba ahí para diseñar autos. El primer paso firme en esa dirección se dio en 1987, cuando Horacio comenzó a trabajar con un material por entonces súper experimental, la fibra de carbono. Con ese material se produjeron varios de los paneles del Lamborghini Countach Evolucione Concept de ese año. Era un material fuerte y liviano, aunque para poder utilizarlo en producción masiva y experimentar un poco más con él, se necesitaba un autoclave, máquinas industriales que trabajan a alta presión para lograr las formas que se requieren con los materiales. Lamborghini no tenía un autoclave, por lo que Pagani les pidió que compraran uno. Se rehusaron. Dijeron que si Ferrari no tenía un autoclave, entonces no tenía sentido que ellos tuvieran uno tampoco. Esto llevó a que el por entonces futuro fabricante de autos dejara Lamborghini y se abriera su propia empresa de fabricación de piezas de fibra de carbono y consultoría de diseño de autos en general. Sí, esta vez compró un autoclave. Con el aprendizaje que se llevó de estas experiencias, fundó finalmente Pagani Automobili cerca de Modena en 1992. Luego de 7 años de desarrollo, en 1999 Pagani lanza al mercado su primer superauto, el Sonda, aunque originalmente llamado C12. Utilizaba muchísimas partes de fibra de carbono, algo que la empresa italiana tiene hoy muy desarrollado. El Sonda tenía un nivel de atención al detalle increíble. Todo estaba pensado desde el punto de vista del diseño. Luego, si eso es atractivo o no, ya pasa a ser criterio individual de cada uno. Pero que todo está pensado, lo está. No es casual que la persona que más inspira a Pagani sea Leonardo da Vinci, un hombre muy clásico que justamente fue famoso por combinar la ciencia y el diseño. Antes de llamarse C12 o Sonda en honor al viento argentino, el primer Pagani va a llamarse Fangio en un intento gracio de honrar en vida al mítico piloto. Aunque luego de que este muriera antes de poder verlo, decidieron cambiar el nombre. Con el lanzamiento de este primer Pagani, la marca no paró de crecer. Solo de este modelo, hasta 2019, se produjeron más de 140 unidades. Casi todas ellas formaron parte de alguna edición especial, como por ejemplo el Sonda F por Fangio o el Chincue, una edición limitada de 5 unidades con 678 caballos. Todos los Sonda utilizaron un motor V12 derivado de AMG con distintas cifras de cilindrado potencia, dependiendo de la unidad o edición puntual del modelo que lo llevara. El reemplazo del Sonda, llamado Waira, en honor al viento que también corre por la Argentina, llegó en 2011. Ambos autos se produjeron en paralelo durante un tiempo, y de hecho, si querés una unidad de un Sonda, podés pedirla. Aunque todo tiene su precio. Como el Sonda, el Waira también mantuvo un motor V12 provisto por AMG, y creó una enorme cantidad de ediciones especiales, entre las que se destaca el Waira BC, en honor a un amigo fallecido de Horacio, con 30 unidades producidas y más de 750 caballos de fuerza. Recientemente estuve en el Woodwood Festival of Speed, en Inglaterra, donde pude conversar brevemente con Christopher, el hijo de Horacio, quien muy amablemente nos mostró dos Paganis increíbles. El Waira R, que para mí es el mejor auto que haya visto en cuanto a sonido en mi vida. Escuchen. Y, por último, el Pagani Waira Codalunga, que es un homenaje a esas versiones Long Tail de los 60 y los 70, como por ejemplo el Porsche 917. Me parece, a mí en diseño, el Pagani más lindo de todos, por sus líneas bastante clásicas y esa pintura celeste. Si alguna vez llegó a tener el poder adquisitivo para comprar un Pagani, creo que lo haría. No tanto por el auto en sí, sino para apoyar a uno de los argentinos contemporáneos que más admiró tanto en su talento para construir una marca que hoy es un insignia de su segmento, como por el hecho de que, a pesar de que conozco a muchos de sus allegados, nunca he escuchado a nadie decir una sola palabra mala sobre él. ¿Cómo es un hombre que construye una empresa como Pagani desde cero en la vida diaria? Horacio Pagani es una persona bastante simple. Es un fanático del ciclismo y las bicicletas y guarda al menos un par en cada lugar en donde tiene una casa o lugar de residencia, desde Casilda hasta Modena. También ha mencionado que siempre prefiere lavar sus propios autos a mano él mismo para poder apreciar al detalle los elementos de diseño que tienen. Sí, como dije antes, hay una foto en donde hasta tiene apoyado un termo de mate en el techo de un sonda. Horacio, si por casualidad ves este video, me encantaría pasarte a saludar por Pagani. Como nota de cierre de este video, no puedo evitar mencionar a otro argentino con una historia superficialmente similar, Alejandro De Tomaso. De Tomaso nació en Argentina y en Italia fundó la empresa que también llevó su apellido. De la fábrica de De Tomaso nacieron autos como el Pantera o el Mangusta, que hoy son internacionalmente famosos y cotizan bastante fuerte en el mercado de clásicos. Desde ya, los autos de Pagani están en una categoría superior en cuanto a precio y posicionamiento que lo que alguna vez estuvieron los de Tomaso. La verdad que considero que los méritos de Pagani son increíbles. No son muchas las personas que han logrado lo que él logró. Más aún en un mercado de autos que es cada vez más restrictivo en cuanto a los autos que se pueden crear. Personalmente, me saco el sombrero totalmente. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.